Los aspirantes nuevos y de transferencia externa que fueron admitidos deben seguir los siguientes pasos para registrar su matrícula. Si eres aspirante nuevo, anexar digitalmente los documentos pendientes, tales como el diploma o acta de grado, el resultado de la prueba ICFES para aquellos estudiantes de grado undécimo que no lo han hecho y presentar la prueba diagnóstica. Si eres aspirante de transferencia externa, te sugerimos consultar nuevamente la credencial de inscripción para identificar los documentos de acuerdo al tipo de tu transferencia, ubicado en el paso 1, inscripción, consultar credencial. Además, cancelar los derechos de matrícula, ya sea en línea o a través de las entidades bancarias autorizadas. Realizar el proceso de matrícula que consiste en la elección de los horarios de clase, para esto ingresa al vínculo proceso de matrícula del paso número 6 del menú lateral de la sección de aspirantes. Allí encontrarás el link para comenzar tu proceso de matrícula. Nos vemos en el siguiente video, donde conocerás los pasos para realizar el curso de inducción.